Bueno, vamos a hacer ahora la segunda parte de Un Camí de Somnis. Cogemos el tono, un, dos, y... ¡Ajudar a superar nuestras manos, todas las tristolas y nuestras febleses! ¡Y allo que nos tres pedimos nos aburrirá! ¡Y yo os caminaremos, fíjate a plegar! ¡Y viuremos como si fuese un buen camino del sol! ¡Y viuremos siempre con ilusión, todo lo que tenemos! ¡Y viuremos siempre con ilusión, todo lo que tenemos!